¡Vamos! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en la ciudad de Santa Fe. Te voy a mostrar cómo funciona el Rojo y Blanco. El Club Unión de Santa Fe... Nos van a mostrar un poquito las instalaciones aquí. para que usted vea cómo se maneja esta institución que tiene más de 100 años y son centenarias. El estadio lleva el nombre de su fundación, el 15 de abril se fundó, del año 1907. Nosotros te vamos a mostrar cómo es adentro. Anoche estuvimos en la cancha. Viven un día lunes entre semana cómo se vive el fútbol aquí en Santa Fe. Te invitamos a ver un ratito cómo fue anoche el triunfo de unión de Santa Fe frente a Godoy Crude, Mendoza, por 2 a 1. Un equipo muy aguerrido que está tercero en el campeonato junto a gimnasia, junto al Racing Club. La gente de Santa Fe lo vive de una manera muy especial y nosotros te mostramos por video. En el estadio de Mendoza de Santa Fe para presenciar el partido que bate el local Unión. Con Godoy Cruz, estoy con un amigo. Carlito, Carlito Seja, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, negro? ¿Bien, bien? Bien, bueno, gracias por traerme a mostrar un poquito cómo se vive un partido de fútbol entre semana. Sin embargo, todo el pueblo rojo y blanco se está volcando. Contame, Carlito, ¿cómo nace el amor este triunión de Santa Fe? ¿Cómo se te mete a vos la sangre? Y porque, bueno, mi viejo de chico, a los 4 o 5 años ya venía a la cancha. Y de familia Tatengue, casi seguro que salí Tatengue. La ciudad de Santa Fe es una ciudad hermosa, donde se vive mucho en familia todavía, Carlito. Sí, sí, vos podés ver acá, todo familia. Sí. Chicos, mujeres, gente grande, la tribuna de mujeres, mira lo que es. Gente grande, ahora va a ver que entran sobre la hora. Claro. Gente de 70 años, es muy tranquilo. Es un club de familia, Oñó. Bueno. Es un sentimiento. Sí. Carlito Ceja es un amigo, está casado con una esquinense. Y, Carlito, siempre, ¿en qué lugar de tu corazón lo guardás vos a Unión de Santa Fe? ¿Qué significa para vos? Sí, bueno, primero mi familia y después está a Unión. Sí. Mi familia, mi nieto y después está a Unión. Bueno. En casa, como mi mujer no es futbolera, digamos, no nació acá, ella dice, no puede ser, estamos comiendo y estamos hablando de Unión. Estamos todos juntos y estamos hablando de Unión. Qué barrio, qué lindo. Quien juega, quien no juega, que mira cómo juega. Bueno, Carlito, gracias por traerme acá. Vamos a ir viviendo. Vamos con un amigo y quiero que disfrute. Y yo sé que tenemos amigos de los otros que los de la ciudad. Mostrarle quién es el dueño de la ciudad. Sí. Va el cabo para los hinchas de Colón, que van a estar mirando esto de esquina ya, para Riola. Para Machuca, Machuca le pegó. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios de Santa Fe! ¡Ibarol, Machuca, Ibarol no está solo, no estamos solos, una multitud de arienta, gana Unión. Uno a cero de lomba de Belén Cruz, Machuca, Machucó, Machuca, 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 Machuca para el Tate. ¡No saben que esta gente es el centro de la ciudad! ¡Oh, Dios de Santa Fe! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol,Gol! ¡Gol! ¡Gol de Urión! ¡Kevin Zenón! ¡Un zurdo para otro! ¡Trosanqui para Zenón! Se acomodó, se perfiló y definió. ¡Urión 2! ¡Gol y cruz 0! ¡Del segundo tiempo 47! ¡Kevin Zenón el Corventino de Goya! ¡Oh, ven! ¡Con los bombos y los tramos! ¡De la tribuna estaré! Únete a esta familia, somos nosotros, santa fe Y si en un día me vuelo, y volvería a nacer Te elegiría de nuevo, querido hombre Carlito Ceja, ¿cómo estás? Estamos de nuevo acá ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, contento por el triunfo del otro día, sí Del otro día, lunes, bueno Carlito, vamos a tratar de recorrer un poquito, mostrar un poquito las imágenes Cómo funciona el club Unión de Santa Fe Y algo que me enteré recién, esto que estamos viendo acá, explícame Carlito Esto es una escuela, Unión tiene una escuela Tiene el IPEI, que es la escuela de Leonardo da Vinci Tiene el jardín 1369 y la escuela 1291 Una de las mejores escuelas de la ciudad, la tiene Unión en las instalaciones de Unión Carolina, ¿qué tal, cómo estás? Hola, encantada, un gusto Nuestra escuela funciona, por supuesto, en el entorno del club No es solamente el nivel secundario, que estamos acá en la dirección del secundario Sino que también cuenta con otros dos niveles, nivel inicial y nivel primario Trabajamos siempre en comunidad, por supuesto Respecto de la escuela, bueno, la escuela es una escuela joven Fue fundada en el año 1986 A partir de demandas también de gente de la comunidad, de socios del club Por inquietudes que también tienen que ver con la educación Con la formación integral de las personas Entonces, bueno, nosotros contamos aproximadamente con una matrícula de 470-500 estudiantes Aproximadamente, sí es una escuela muy grande Y bueno, nuestra prioridad también, como nota característica Es, por supuesto, el deporte Al estar vinculado con el club, ¿no es cierto? Entonces, no solamente lo más importante es el fútbol Sino toda la gran variedad de deportes que la institución ofrece, ¿no es cierto? Qué guay Bueno, también es solo, no solo para el barrio, sino para toda la ciudad Para todo el entorno, ¿no? Nosotros aquí en el secundario contamos con tres orientaciones Luego del ciclo básico, que son primero y segundo año Y las tres orientaciones que tenemos, que ofrecemos a la sociedad santafesina Es la orientación de ciencias naturales La orientación de ciencias sociales Y no hace muchos años está la orientación de lenguas Que eso también es una marca distintiva Porque, bueno, con todo lo que implica la formación integral, ¿no? Es el desarrollo de la persona en los idiomas Bueno, y también tenemos otras actividades que también desarrollamos en el malo y chino Que son los famosos juegos reales Los reinos para los chicos Donde también, bueno, se desempeñan en competencias deportivas Bueno, con fútbol, con básquet, con volei, con natación Desde juegos sociales, lo que usted se puede imaginar Truco, el uno, ajedrez Bueno, todo lo que parta también de las inquietudes de los chicos También la pandemia nos ha, bueno, nos ha quitado un poquito esa necesidad De las actividades colectivas, sociales Que tanto les gustan, ¿no? Y disfrutamos nosotros también los docentes Que estamos también implicados en eso Y bueno, también hay coreografía, teatro, oratoria, música Es decir que todo lo que forma parte del gusto de ellos Nosotros lo festejamos, lo celebramos Y bueno, en la pandemia con protocolo Algunas cosas no se han podido hacer Pero hemos buscado la manera, ¿no? En lo personal, te pregunto ¿Te sentís orgullosa de lo que hay en tu club? ¿Es un curso de unión, por supuesto? Sí, por supuesto Y bueno, yo soy acá en la institución Hace poquitos años que estoy Estoy desde el 2019 Pero es imposible no apasionarse Con todo lo que se vive acá adentro, ¿cómo no? Es un conjunto, digamos Seguramente que sí, el corazón estate Bueno, te agradezco muchísimo Por la amabilidad Esto lo van a ver en todo el interior Somos de esquina corriente El lunes vimos un gol de un correntino De Zenón Así que nos sentimos orgullosos Y bueno, gracias por mostrar y contarnos un poquito esto Por favor, un placer compartir este momento con ustedes Carlos Carlito, estamos acá en la pileta olímpica De Unión de Santa Fe el Club ¿Esto vos lo viste en pleno funcionamiento? Contame esto Y esto funciona todo el año En invierno desclimatizado En verano se saca De hecho, y se usa normalmente Está en reparación Porque viene un torneo importantísimo Ahora a nivel mundial Y es la única pileta Esta y la de Club Gignas y Agrima De 4 de enero Que se usa Se usa para esos eventos Y la están en reparación Porque necesita Tener algunas cosas Que tengan a nivel mundial Sí, sí, olímpica Es grande, grande Carlito, otro orgullo De los tatenguistas Contame Este es el estadio Ángel Malvichino Este es un estadio Que es el único De la ciudad de Santa Fe Donde se juega A nivel mundial En básquet En volei Ahí tenés las banderas Cuando fue el mundial de básquet Hace poco El único club De la ciudad Que participa En primera división En el básquet En la liga nacional Es muy fuerte Unión en el básquet Es muy fuerte Siempre tengo que Un club social Porque no solo Tiene fútbol Tiene básquet Tiene volei Tiene natación Tiene hockey Participa en todos En todos los deportes Atrás del estadio Están los bochófilos Que juegan también Claro Estamos mostrando Carlito Por ahí no queremos mostrar Los chicos Los chicos Por el tema de que No sabemos si se puede o no Pero le estamos mostrando La estructura De este hermoso Estadio El nombre Carlos Es de un dirigente Es de un expresidente Que fallecido ya Ajá Que él fue Que lo donó Al estadio Ah, claro O sea Lo hizo él Y yo tengo entendido Que es una donación No sé cómo Qué hermoso El piso de primera Claro, claro Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo ahora Es el ingreso A la cancha El ingreso a la cancha Este es el ingreso a la cancha Este es el El banco de suplentes Este es el Banco de suplentes local Sería el nuestro Y aquel El visitante Bien, estamos en el vestuario El vestuario local El vestuario local Acá Se cambian Los jugadores Cuántas anécdotas Acá Calreto Cuántas anécdotas Cuánta esperanza Cuánta alegría Y seguramente Algunas tristezas También Pero esto es un lugar Un lugar muy especial Del Club Unión Ahora está un poquito desordenado Porque obvio Están limpiando recién Y mostramos acá Un privilegio Estar recorriendo Carlito Mirá Acá vemos El lugar Del Correntino El chico Zenón De la ciudad de Goya Que ayer hizo un gol El lunes Cuando jugó El equipo De Unión Con Godoy Cruz Y realmente Emocionante Porque uno lo siente Como algo Tan especial Que un Correntino Un chico del interior Este participando Este Tenido en cuenta Y con gran futuro Carlito Vos que lo conoces Un poquito más Que lo viste Ya hasta hace varios años Un chico muy joven Que viste de tu ciudad Allá Si Bien Seguimos Carlito Nos metemos Quiero mirar el césped Vamos a mirar el césped Quiero mirar el césped Porque lo toqué recién Y impresionante Muchas gracias Me alegro que esté la imagen Por lo menos Que la tenga borrada Lógicamente estamos en temporada de invierno Temporada de invierno Y después de un partido Después de un partido Fíjense ustedes Fíjense ustedes Estos detallecitos Que quedan después de un partido Esto se lo arregla automáticamente Queda Es como una alfombra La verdad Hermosa A veces deseamos en el interior Nuestro tener Un piso así Pero Pero Carlito lleva seguramente un tratamiento Mucho dinero Aquí vemos lo que es Una alfombra Totalmente parejo Usted ve como yo estoy pasando la mano Y no hay Nada que me impida sentir La suavidad de Del césped Seguimos mostrándote un poquito lo que es Estamos en el centro de la cancha Y vamos a ir hacia el arco Unión te explico Cuando arranca Siempre arranca para aquel lado Ah si Es una Es una cábala Que se ve que la tienen hablada Cuando hacen el sorteo Siempre para aquel lado Todo lo que vos ves ahí atrás Sí Eran paredes Machas de hierro Casi de 6 metros Se sacó todo Y quedó a esa altura Se sacó Quedó el foso de atrás Claro Toda aquella tibura no tiene foso Toda la planta No tiene ni siquiera separador Ajá Vos estás parado en primera fila Y tenés contacto con el jugador Que está entrenando Ahí Sí Bueno Estamos cambiando un poco la mentalidad También para bien Para bien Para bien De que acá tenés el contacto Aquí estaban calentando los jugadores El lunes Y ya lo están arreglando Porque como les estoy mostrando En las imágenes De lo que fue el lunes Esto estaba todo ya poseado Y mire como lo están dejando ahora Y acá está el contacto De la gente De la plantilla Con los jugadores Que a veces A veces lo putean Es bravo Es bravo Es bravo para un chico Es bravo Los chicos de A veces de 20 años 18 19 años Que tenés que estar bien De la cabeza Para soportar Semejante presión Acá En esos partidos Donde se pone bravo Carlito Sí, no, no Acá se pone bravo Aparte El señor tiene Tres jugadores De edad Digamos De 32 33 años Y lo demás Son todos pibes Muy joven Un equipo 18 años Hasta 21 22 años Sí Vamos a ir Quiero ir hasta el arco Hasta el otro arco Donde El gollano El correntino Kevin Zenón Le da un alivio Del 2 a 0 Al equipo Tatengue El día lunes Con Godoy Cruz De Mendoza En el lugar No solo del chico Sino también Carlito En el lugar De los familiares Sí Se ve que había Algún familiar Porque cuando hace el gol Va y se lo agradece Claro Se ve que había Algún familiar Mirándolo Deben venir Amigos Familiares Bueno Jorge Gracias por recibirnos acá Estamos conociendo Un poquito Las instalaciones Y dimos acá Con un lugar Muy especial Donde los chicos Seguramente Vos lo conocés Y sabés Y sabés Cómo Cómo trabaja La cabecita De ello Con toda la ilusión Contame un poquito 23 años Hace que hago este trabajo 23 años Por el mundo Porque no solamente acá Estuve 7 años 4 en Italia 4 en Uruguay 4 en Uruguay Y bueno El restante estoy acá Qué bueno O sea que he visto No solamente argentinos De todos De todos En Italia Estuve en el club Venetia Y bueno Ahí había Africano Ruso De todo De todo De todo Lo que usted piense Más aparte De los sudamericanos Que iban de acá Sí, sí ¿No es cierto? Que fue con los cuales yo fui Y bueno Y después caí acá A Unión A Unión ¿Cómo es Unión? Mirá Unión es un equipo Humilde Y muy tranquilo El que diga Que aquel en Unión Trabaje intranquilo Digo que miente Y te ayuda Y te ayuda Porque conozco No solamente mi persona Sino Varios de los empleados Que han crecido Gracias a Unión Y crecen Gracias a Unión Porque ayuda mucho Al empleado Dígame Sí Y bueno Después tenemos que tener Nosotros el sentido De pertenencia Sí o sí Sí Como corresponde Sos de hablar con los chicos Conversar Te das cuenta un poco La situación de cada uno Yo te puedo decir Tantas aneos Te puedo mostrar Tantos papeles Te puedo mostrar Tantos reportajes Y tanto agradecimiento De los padres De los padres Porque A ver Acá nosotros Unión ¿Qué hace? Unión primero Prioriza a la persona ¿Sí? Ajá O sea El chico tiene que estudiar El chico tiene que estudiar Primero ser buena persona Y después buen jugador Eso va a la par Qué importante Eso va a la par Si el jugador no es buena persona No pasa Pasa que Ustedes lo han visto Que hay muchos jugadores Que por su conducta No han llegado Claro Grandes jugadores Sí, sí, sí Bueno Entonces acá se prioriza eso Primero el colegio Porque el jugador dura ¿Cuánto? ¿25? Claro Tiene que aprovecharlo 30 años lo sumo Sí Y después Es aprovecharlo En su plenitud Tiene que aprovecharlo Entonces Por lo menos Tiene que tener Segundo y completo Claro Después Si querés seguir estudiando Porque es muy difícil Son muchos Y lo que llega Son pocos Mirá Con respecto Yo te puedo hablar Con respecto A la pensión El estudio Que han hecho Toda la gente Todos los clubes Y todo Llega Entre el 3 y el 5% De la población De la pensión Llega a primera O sea que Si acá yo hoy Tengo 20 Te vamos hablando De que tiene que llegar A 2 o 3 Claro Bueno yo te digo En primera hoy En primera hoy Unión Lo tenés a Machuca Lo tenés a Cenón Y a Nardón Son los 3 Que han estado conmigo 3 años 2 años 4 años Claro ¿Entendés? Sobre 20 25 30 Ahí te da la pauta De lo que son Qué baro Y este año Acá del 19 Yo te puedo decir Ya Son muy chiquitos Los otros Que estuvimos Desde el año Pasó para acá Eran más grandes Estos tienen Son 2007 2006 Son muy chicos Todavía Pero ya Tenemos el arquero De la SU-17 Nacional Ah mirá vos Que está acá Ese 2006 Y está acá en pensión Claro Y tenemos el arquero Que fue Con la selección Que es chaqueño González De apellido También está acá En la pensión Tiene 19 años 19 Fue como de Farclin Ahora los partidos Que hizo Sí Que ya después Te voy a mostrar Los whatsapps Y las fotos Y las fotos que tengo Siempre sirven Para que lo vienes Bueno Somos de Corrientes De esquina A 100 kilómetros Ahí estamos cerquita De la ciudad De Kevin De Tese Contame un poquito Cómo era él Cuando llegó Que tenía Cómo lo viste Kevin De Chico Primero Y principal Muy educado Muy sumiso Un chico Que no hablaba Un chico Que se notaba De que No sé Cómo será de esquina No conozco No sé Si es un pueblo Grande Si es una ciudad Él es de Goya Es una ciudad Bastante grande Linda Pero él Era un chico Muy sumiso Muy calladito Sigue siendo así Este Este que está ahí Contame Esa es la mascota Que tienen los chicos Acá La mascota El famoso Tony Tony Y es que Cuando ve de afuera Todo Todo El fútbol La hinchada La tribuna Los jugadores Y el sacrificio Y el sacrificio No solamente Los chicos Porque muchas veces Hablan que el sacrificio El jugador Que el jugador El sacrificio No Se equivocan El desarraigo Es tanto para el padre La madre Como para el chico También Es claro Porque El chico Primero ¿Cuál es el sacrificio Que siempre nosotros Hacemos hincapié Acá Y le decimos El cumpleaños De la hermana El cumpleaños De la prima El casamiento Del tío Del primo Claro Muchas veces No pueden ir Ellos directamente Están Si tienen que jugar En afuera No pueden ir Salvo cumpleaños De padre Y madre Los demás cumpleaños Los pierden todos Los pierden todos Salvo que Justamente Ese fin de semana Tengan libre Y estén allá Pero si no Porque A ver En primera ¿Qué le voy a decir Un técnico Mirá No me ponga hoy Porque tengo el cumpleaños De mi prima No Aparte es muy exigente Hoy en día Todo Lo físico Todo 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 El edificio El tema de vivir Cómo se vive Acá Arranques son profesionales A ver El dormitorio Un privilegio Lo que estamos mostrando Estamos mostrando Esto Esto Carlito Esto nunca se vio Yo por lo menos Dentro de lo que es Acomodado Son chicos Pero ve como tienen Todo En fecha Que tengan Todo bien acomodadito Por ahí hay cuatro Esto es demasiado Que barba Pero bueno Ahí está Que barba Acá Acá Y acá Palpitan Su futuro El sueño Acá viven Soñando Soñando Que es lo que Le va a esperar Que barba Tenemos otra pieza Que son bajadas A un pieza Mirá Y bueno Y tienen Dentro de todo Los que son chicos Tienen toda acomodadito Claro Tratan de estar acomodados Una cosa importante Mirá como están Tienen calefacción Para el interno No, no Tienen calefacción No, todo No, no Esto tienen todo Acá es Hay micro Sí Muy un lujo Tienen algunas cositas Hay Pero bueno Es como una casa De familia Esa sabana De los sateques Se mueve para Se mueve para Esa sabana Más loca que hay Madelona El gol del 89 Madelona El gol del 89 Que barba Madelona Que barba Que barba Mi corazón La te cueste Cada vez Que muero Tus corazones La te cueste Cada vez Que grimo Oh Dale, dale Unión Dale, dale Unión Dale, dale Unión Dale, dale Unión Oh Dale, dale Unión Carlito Bueno Estamos cerrando La verdad Que recorrimos un poco Unión es mucho más grande Pero recorrimos uno de los lugares Muy importantes Te agradezco mucho Carlito No, por favor Un gusto hacerlo Que se conozca lo que es Unión Que no es solo fútbol Como siempre digo No Es un club social Y bueno En otra oportunidad Encerramos la tatenguita Y el predio Casasol Sí, hay predio Y bueno Y ojalá podamos La próxima Poder conversar con algunos de los profesionales De los jugadores Cómo viven Estuvimos en la pensión Y el profe Nos contaba Cómo viven realmente Y nos mostraba Así que Muchísimas gracias A la institución Unión de Santa Fe Por la humildad De mostrar todo esto Para que el interior Conozca un poquito más Carlito A vos A toda tu familia Mil gracias No, gracias a ustedes Y decirle a la gente A los padres Principalmente a los chicos Que se animen a mandarlo Claro Que son contenidos Que van a escuchar Claro Lo primero de la educación Ser buena persona Después Sí, sí, sí Gracias No, gracias a vos Nos vemos